Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy les quiero compartir las compras que he hecho en Ikea ya sabéis si me seguís desde hace tiempo que me encanta Ikea, me encanta ir y bueno pues para mí es pura inspiración y bueno pues hoy os voy a compartir esas compras que he hecho, algunas cosas son pues para el comedor otras de modo organización, algunas cosas para organizarme yo a mí misma y bueno pues voy a empezar a enseñaros todas las cositas, lo primero es esta cesta llevaba muchísimo tiempo viéndola y nunca me decidí a comprarla y bueno pues esta cesta me gusta muchísimo y mi idea principal es ponerla en el comedor y quiero comprar una planta que se llama Monstera, los que sois amantes de las plantas seguramente sabéis que planta digo y la verdad es que me está siendo imposible encontrarla, yo no sé que ha pasado con esta planta pero todo el mundo se ve que la busca para tenerla en su casa y bueno si no sabéis que planta os digo, os voy a enseñar esta hoja que también la compré en Ikea hace bastante tiempo y iba con la intención de comprar otra para ponerla en la entrada que es donde tengo esta y que era muy pobre porque nada más que está ya sola, pero nada, se me olvidó comprar otra y esta es la hoja de la Monstera, esta es artificial, pero para que sepáis que planta me refiero y bueno pues mi idea era poner esa maceta aquí dentro y no sé si finalmente la pintaré lo que es el cesto o no mi idea era pintarla de blanco y poner aquí algunas borlas o algunas bolitas así tipo pompones bueno pues de momento esta es la cesta, ha costado a 10€ y la verdad es que es preciosa incluso para poner las mantitas dentro y ponerla al lado del sofá pues también queda muy bonita y de precio pues ya veis, 10€ es muy económica y ahora sigo enseñando para darle un poquito de color a mi sofá, he comprado unas fundas de cojín esta es la que he comprado que es de 50x50€ y tiene pues varios tonos, tiene tonos grises así como un tono azul oscuro tirando a negro, tiene dorado, tiene color así como beige y el precio han sido, creo que han sido 5€, después he cogido esta en tono gris también la misma medida y me ha costado 3€ y he cogido estas dos que son iguales y son en color dorado y también la medida es la misma 50x50€ y también me ha costado 3€ la idea es esa, darle un poquito de color al sofá ya que lo tengo pues con la funda que también compré en Ikea que es en color gris y así esta primavera pues por lo menos que destaque un poquito más y los precios como veis super económicos así que quien no puede cambiar por estos precios menos las fundas de sofá y darle un toque distinto a la casa bueno, después, ¿qué más he comprado? bueno, compré esta servilleta porque no tenía en ese momento y me ha costado 1€ con 50€ esta cajita, ya si habéis visto mis vídeos ya sabéis que las uso muchísimo las tengo para organizar cosas en la cocina, he organizado la despensa y también las utilizo para la nevera para tener organizadas las cosas es una caja muy económica, ha sido para muchas cosas y ha costado 3€ en esta ocasión seguramente que la use para mi peque para poner, organizar sus colores y las cosas que tengo que organizar en el cajón donde tiene todo el material escolar ya os digo, sobre todo para organizar muchísimas cosas de la casa después hemos comprado estos cuercos bueno, os enseño uno, pero hemos comprado en total 4 han costado 1€ con 50€ y en casa los usamos mucho, mi hijo, para echarse la leche con cereales no le pueden faltar y ya se me habían roto mucho, o sea que por 1€ con 50€ súper bien y después encontramos de oferta estos platos que supuestamente pues tienen alguna pequeña tarita algún, como una especie de, de bultito de aquí de la cerámica bueno, pequeñas cosas que apenas se aprecian y me ha costado 1€ cada plato y hemos comprado un total de 10 platos hondos y después los platos llanos, también lo mismo y nos ha costado 1€ cada uno y también hemos comprado un total de 10 o sea que por 20€ tenemos un montón de platos llanos y platos hondos y el color es así como un tono color hueso, no es blanco, eh es color hueso y para seguir he comprado también este pack que es para, es de viaje viene, os voy a enseñar una bolsita es una bolsita transparente con cremallera y tiene dentro pues un montón de, de botecitos para rellenar y lo que os digo, para llevar de viaje si tienes que llevar la maleta dentro del avión pues son paquetitos así súper pequeños, de 90ml, de 40ml y la verdad es que son súper bien, también vienen así botes chiquititos y nos hacía falta, o sea que estupendo y el precio han sido 5€ vale, más cositas después hemos comprado este paquetito de flores así secas que es de olor a fresa y frambuesa y para ponerle un agujarroncito así a modo decorativo y tiene olorcito, huele súper bien o sea que genial y el precio si no me equivoco creo que han sido 65 céntimos también hemos comprado esta cajita que tiene para abrirla se puede abrir por los dos lados y para poner el tomate triturado en la nevera pues también me ha parecido que va súper bien o incluso si tienes que llevar alguna cosa para transportarla y tal y llevarla en la bolsa o para comer fuera de casa pues nada, pues por dos euritos la verdad es que está también muy bien y después hemos comprado que este ya tuve uno es para los cereales pero se me rompió y este ha sido 4€ y nos va genial porque aquí echamos todos los cereales y mi hijo cuando se hace su desayuno coge directamente el cacharrito se lo lleva, echa sus cereales y a desayunar o sea que bueno, por 4€ también súper bien y ya os digo que lo tuve y como funcionaba también, nos gustaba tanto me dio muchísimo pena que se nos rompiera así que esta ha sido la oportunidad de volver a comprarlo después, ¿qué más? para mí para organizarme yo a mí misma me he comprado esta libreta por dentro bueno, es como si fuera un tipo carpetita tiene una goma y las hojas son blancas así que me gustó muchísimo los colores que tiene el tono rosa con el dorado y vale, me ha costado 5€ o sea que súper bien y después así como un poquito a juego pues tenemos esto de aquí que vienen un montón de etiquetas y también vienen unos cuantos clips de color dorado también muy muy chulo y este ha costado 7€ bueno, yo no suelo ser muy caprichosa pero en esta ocasión pues dije oye, me ha gustado pues yo me lo compro porque así me puedo organizar un poquito mejor y con estas pegatinas de aquí pues puedo organizar también la libreta o sea que súper bien bueno, y como no yo cada vez que voy a Ikea pues no puedo dejar de comprar velas me gustan muchísimo estas son de frambuesa y esta es de manzana huelen súper bien y también por 1€ y en principio pues pone que duran 25 horas las recomiendo muchísimo a mí me encanta me gusta muchísimo tener velas en casa huelen súper bien y después ya compramos estas cajas he comprado dos como esta ya la tengo montada y el precio han sido 7€ en principio la voy a colocar en la cocina en la parte donde tengo el microondas bueno, si habéis visto en mis vídeos ya sabéis donde lo tengo tengo el microondas y tenía como este que os he enseñado antes el organizador blanco tengo unos más grandes que creo que el precio eran 5€ si no me equivoco y ahí es donde tengo las patatas y en otro tengo las cebollas entonces he comprado estos en principio pues para ponerlas en estos de madera y también la verdad es que estos van súper bien también son muy bonitos así que en principio seguramente lo voy a utilizar para eso y ya por último os voy a enseñar este reloj que me hacía muchísima falta en el comedor no tenemos reloj en la cocina tenemos un reloj y encima hace un montón de tiempo que se estropeó y no funciona o sea que está solamente a modo decoración y muchísimas veces estamos en el comedor y estamos y que hora es y a lo mejor no encuentras en ese momento no tienes el móvil a mano o el reloj justamente está sin batería y estamos ahí que no sabemos ni la hora que es y así que este reloj no me acuerdo lo que vale pero bueno os lo dejaré aquí apuntado os lo dejaré todo en la cajita de información buscaré todos los links por si hay alguna cosita que os haya gustado y os apetece pues verla en la página de IKEA pues nada os lo dejo todo en la cajita de información y bueno pues ya os enseñaré como me quedan las fundas de los cojines y ya os enseñaré algunas cositas a ver que finalmente se encuentro la planta esta que parece que está super perdida que la ha comprado todo el mundo y no me han dejado ninguna para mí pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho os mando un beso enorme gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao